Esta vez yo no soporto la terrible soledad, yo te pongo condición para sonrido lo que quieras Y el poder de ser posible hasta la misma edad, que te perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo, hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma local, no con un beso nada más Y lo soy tuyo, sea por bien o sea por mal Quisiera vivir lentamente mis veladas, mi sangre no da, me enerva tus pies Para poderte debemos velar, debemos volver a amar, y entonces morir después Y sin embargo, tus ojos azules, azul que viene, el cielo y el mar Viven cerrados para mí, sin ver que estoy a ti perdido En mi soledad, en mi soledad, sonras nada más, acariciando mis manos Sonras nada más, en el templo de Dios Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y en el aire más viviendo Sonras nada más, entre tu vida y mi vida Sonras nada más, entre tu vida y mi vida Sonras nada más, entre tu amor y mi amor Dice, en mi viejo santuario, cuantos sueños voy a ver En tus noches de infancia, mi primera ilusión es muy crucial Sonras nada más, entre tu amor y mi amor Así fue la canción, pues lo mismo es lo mismo es decir Pero mi corazón, sé que no cuenta el mar Dice, adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós a soñarlo de la vez en mi viejo San Juan a bien feliz para todo el mundo dice no te conozco debo estar loco soñando con tu querer solo estoy enamorado así desesperado me ya no sé qué hacer he estado en las noches a llorar de mi locura la santana la luna lo de su cromoril me he abrazado de un árbol me he caído me he esperado porque me ya estaré cuando me he oscuro fallí si me llaman el loco porque el mundo es así la verdad si estoy loco de un loco de un loco volví por unos ojitos negros me gritos como mi suerte me va quitar urbos me va quitando la vida se va a saltar a muerte me va quitando la vida me va a saltar yo triste Quiere guiar, encamelar, pero se lo quiere creer Quiero decirme siempre, no quiero ser falta, no quererte Quiero decirme siempre, no quiero ser falta, no quererte Muchas gracias